Hola chicos, hoy tenemos por aquí el canal, hoy voy a grabar un vídeo por aquí porque yo quería grabar un vídeo hablando una cosa que a mí me interesa mucho, el tema del AFAC o de FUPAR, de aquí de Terrassa y hoy el curso estaba muy bien que estoy haciendo, que de FUPAR al curso y ahora que estoy contenta y con los compañeros está genial y algunos buenos y algunos malos, pero no es nada malo, así que es muy mal, pero hoy el curso está genial la cosa, hoy ha mirado todos, todos de esportes, que ha mirado, una que es, es como carácter, bueno, algo así, como gofu, o cosas que te da ese carácter, no sé cómo decir, es algo de estos, y una otra que es como tenis diferente, no sé cómo, paddles, eso, paddles, ahí también hay hockey, también, básquet, y el lobby, que es como baile y piscina también hacen, hay para nadar y para cuasi con música y eso y algunas menos, como tenis también hay, sembla, y hay del carácter, se llama que sea, sembla, que sea, tiene el nombre aquí, vale, ayuda, eso, ayuda, se llama así, perdón, y ya, pensado, el de esportes, que voy a hacer, voy a hacer ayuda, aeróbic, que es como baile, y algo de piscina, como cuasín es otro del agua hay piscina que bailas como no ya en a seguir bailar una chica y bailar en la piscina de ahora que me encanta y quiero hacerlo y estoy contenta así que para eso no quiero echar mucho y me lo sé que o el punto rojo por aquí y abajo para seguirme a mí y fijo arriba por aquí arriba para que no puede unir mis dos míos y un beso muy grande